Toda la noche somos una falsedad Cuando jugamos escondiendo la verdad Yo no comprendo dónde vamos a parar ¿A dónde van esas promesas al soñar? ¿En dónde estás? ¿A dónde irás? ¿En dónde estás? ¿A dónde irás? No necesito una razón para insistir Perdiendo el tiempo cuando me tengo que exigir Yo tengo el tiempo, lo que no tengo es motivación Cuando las sombras influyen en la traición ¿En dónde estás? ¿A dónde irás? ¿En dónde estás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?